Quiero creer que fue así, que te llevaron una noche sin que tú supieras nada, que la abuela te miró paralizada desde los bordes del sueño, que tus hijas dormidas se alejaron contigo y se quedaron aquí, y no pudieron regresar a ellas. Dicen que jamás dejaste de llorar, que tus campos eran plácidos bajo la luz de los ciruelos, asomando en tu cielo siempre azul e impronunciable. La ciudad que conociste nació contigo, y si ahora pasearas por el jardín, encontrarías el mismo árbol, el mismo grito en tu silencio. Al despedirse de ti, tu hermano lloró. Tú aún no sabías llorar. El barco que escondiste te sirvió para encontrar el mar. Las páginas de agua naufraga en ilnesa de noche, presintiendo otro amanecer, otra lluvia, aquí, recién ha oscurecido y no sabemos si volverá a llover. Si en verdad existe un orden más alto en esta lluvia que duda, crecerá una lágrima. Dicen que lloraste para aplacar al mar del este, que lloraste, dicen, camino al Najereido, mientras la luna te devolvía tus canciones y tus pasos a cambio de las sombras de tu corazón. Las palabras que nos dejaste escritas permanecen aún en silencio. Nunca nadie se atrevió a descifrar el mensaje de un río que ha cruzado el mar para besar el desierto.